hola cómo están bienvenidos al canal espero que estén muy 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 bien hoy les traigo una nueva reacción y es solfía en pantera me gusta muchísimo su nombre es la primera vez que vamos a reaccionar a ella la verdad que no la conozco sé que es chilena si no estoy mal déjenme saber si me estoy equivocando pero me gusta mucho el nombre sol de alma y que ponga el fía me imagino que se llamará sofía pero me encanta muchísimo solfía se escucha muy bien la verdad que se escucha muy bien vamos a ver qué tal con pantera el vídeo se ve que estuvo bien producido vamos a ver pantera sound design el sound design de la canción del vídeo estuvo muy muy bien la verdad que me gusta me gustó muchísimo como ya apareció de ahí de primero y me gusta como nos dan ese ese turutum no sé cómo se llama pero es como digo como como las palmas como lo que nos están dando detrás en el sonido tiene una canción tiene una voz muy interesante no me gusta lo que se escucha un poquitico todavía no es descubierto mucho pero vamos a ver qué más nos dan la canción me gustó muchísimo no sé qué era el instrumento atrás como unas trompetas como más el efecto de la silueta amo las siluetas si 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 alguna vez hacen un vídeo y quieren verme feliz pongan siluetas porque no sé porque me encanta la figura del cuerpo humano me encanta ver eso me encanta ver la representación de todo el cuerpo y más como ella la está haciendo con con las garras y todo juega muy bien con la pantera no yo amo la silueta yo 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 Me gusta, me gusta bastante Está entrando más en mi poco a poco la canción Va entrando un poco más y un poco más y un poco más La verdad que el video me gusta muchísimo Tiene como ese efecto retro Como unos colores bien No diría muy saturados Pero a la misma vez saturados Son saturados pero opacos No sé si me hago entender Porque si ven esos rojos Es un rojo bien rojo pero te dan el grey ¡Qué cool! Creatividad al 100% en el video Porque estuvieron en un piso Me imaginaré que sería una bodega o algo así Pero todos los looks que sacaron de ella Increíble Eso se llama tener creatividad Tener pensamiento Saber qué es lo que quieren Saber cómo quieren interpretarlo Y llevarlo con la canción Porque no es solamente poner un visual súper chulo Súper increíble Y de un momento a otro ver Y dices ¡Ugh! Ese visual de dónde salió V combinado No te quiero sopar Yo soy una bandera Yo estoy una bandera El coro te empieza a caer, empieza a enterarte Ya para la tercera vez, ya como que te la sabes Eso es un sinónimo de que la canción está bien Cuando tú empiezas y dices, soy una pantera Me encanta la trompeta o el instrumento que sea, no los he identificado Mi parte favorita de la canción ha sido esa Con el pan, 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 pananana Me gustó bastante Bien, muy, muy bien producida la canción Muy bien producido el video El video increíble, la canción me encantó el final El final me enredó, el final como que sí me atrapó, la verdad Me gustó muchísimo el final Así que bueno, el video El video estuvo muy bien producido Se ve que sabían lo que estaban haciendo Se ve que nos dieron como ese look vintage Ese look retro con los colores Como les decía, un poco saturados Pero la misma vez opacos No son solamente como así Como tirándotelos Y nos dieron muchos esos rojos Y un verde Y ese orange Pero ese orange tirando como a rojo Muy, muy increíble Muy bien los efectos de la cámara Me gustó muchísimo la creatividad en el video Y como utilizaron tanto Tantos Tantos looks en una sola zona No, porque usualmente cuando tienes una locación Todo eso es bueno Vamos a grabar aquí y listo Pero hacer tantos looks en una misma Eso se llama creatividad Y ver cosas que la gente normal no ve La verdad que me gustó muchísimo La canción estuvo muy bien Me gustó muchísimo la trompeta Si es una trompeta O un saxofón O lo que sea Un sintetizador Pero Muy buena Me gustó Sofía Me gusta su nombre Esperemos ver más de ella Así que bueno Espero que les haya gustado esta reacción Si es así No se olviden de suscribirse Comentar Darle un like Me ayuda muchísimo Y bueno Nos vemos en el siguiente video Así que por favor Clic, 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 clic Chau, chau, chau Chau, chau Gracias.